Llegó otro día para jugar, pero hay cosas que se desean, pero no se cumplen. Llegó un día no deseado, muchas lesiones, que no las queremos, y nos merma en el equipo, obviamente, se va a sentir. Vamos a ponernos ahora en este partido. Tenemos dos relevos nada más, tenemos que hacer un partido muy inteligente, más bien en lo físico, y en lo táctico, y ver las posibilidades que tenemos a medida que va marchando el partido. Bueno, hoy vamos a el... Leo, ¿dónde está? Leo. Seba, vení. Compartiendo mate, está compartiendo mate. Bueno, Fer, 4-4-2, ideal. Vamos arriba, Juanito, vamos arriba. Dale, Jera, vení, después saludá. Empezamos, seguimos, con Marcelo, Fernando, Gil, Gonzalo, lateral izquierdo. Dejá lo que llame, son el 55. Los centrales van a ser Juan Pablo y Martín, entre los dos. Juan Pablo se hablan ahí. El canario, ya ve que el lateral izquierdo, ahora yo voy a hablar con Leo, que es el otro volante por la derecha, el zurdo ese es el que lanza, la agarra y pum, le pega. La agarra y la pum. Y si juega el canario, va a ser para él, ¿está? Y a hablar. Este, doble 5, Oscar y Nacho. Lindo. Doble 5, con Oscar, por derecha, izquierda, ¿verdad? Leo, por derecha. Mauri, por izquierda. Gerardo y Javier. Muchachos, dos relevos. Nada, Martín, nada, nada. Dos relevos, vamos a cuidar los físicos, ¿verdad? Primordiar los físicos. Y bueno, y el que se cansa, al tener dos relevos, también jugamos, para que descanse. Pero decirlo, decirlo con propiedad, para no matarse y frutirse. Porque este cuadro, o sea, se dedica solamente a eso. Medio campo y pelotazo. Medio campo y pelotazo. Tenemos que estar atentos. Y el canario, si juega el canario, ni entramos. Ni entramos. Hoy, ¿qué nos puede favorecer? No, ya sé, yo hablo con los laterales. ¿Qué nos puede favorecer? Que el juez se es pollo. No le va a permitir ni esto. Estamos de acuerdo en todo. Mira, el orden de la gente está ahí. Dale, y te das con tu tonto. ¿Está?